Hey que onda gente, yo soy Viker, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión vamos a hacer algo un poco diferente Ya sabrán que este canal se especializa en los gameplays, pero resulta que hoy me levanté por la mañana Y vi que el canal de Destrepando la Historia de Pascu y Roddy habían sacado un nuevo video de Estia Y no lo sabe, tal vez no lo sepan ustedes, pero se los diré, yo soy fan de este canal y prácticamente he visto todos sus videos Así que quise grabar esta reacción para ustedes, ver que tal les parece Y si pues me dejan ahí sus comentarios de que les gustó, igual en un futuro podemos traer más reacciones de diferentes cosas La idea es que este tipo de contenido diferente sea únicamente en ocasiones especiales Ya que como les repito, el canal se va a especializar más en los gameplays Sin más que decirles por el momento, vamos a ver el nuevo video Ok, vamos a empezar con esta reacción del video de Destrepando la Historia Estia Yo sé que hay personas que les gusta ver las reacciones corridas, otras que les gusta que lo vayan pausando Voy a tratar de verlo lo más corrido posible, pero si de repente veo algo que me llama mucho la atención Una referencia que no puedo dejar pasar, le voy a pausar, pero igual voy a tratar de no hacerlo para darle gusto a todos Vamos a comenzar Hola criaturillas del pero con eso Eso, eso Bienvenidos a Destrepando la Historia con Oscar y Rodri Hoy os traemos la voz Después tengo que investigar de qué canciones me gusta el ritmo O en qué se basa Fue la primera que nació Ok La primera a la que Kronos devoró Y la última que vomitó La llama en la más joven y la más mayor De viejita Por los rincones suele rondar Ok, vemos los Ghastly, no puede dejar pasar eso, los Ghastly, de sacándose los mocos Y este Pokémon, les digo porque no he visto Pokémon ya en temporada tan avanzada Creo que se llama Mimikyu, igual si me equivoco, corrijanme Por referencia a Sailor Moon, o sea, desde que se veía la silueta dije Sailor Moon Te partirá la cara en nombre de la paz Su llama verá salte La locura del emperador Tu ciudad Sin dudar Le has de reír Es día En tu pie está en tu copia Todo el desmadre Oh, esto Esta referencia, para los que ya saben, obviamente no tengo que decirles nada Para los que no Es referencia al opening de un anime llamado Omaru-chan Que también empieza multiplicada y avanzando No lo he completado, no lo he visto todo He visto nada más creo que dos o tres capítulos Y lo dejé en pausa O sea, tengo que retomarlo Pero se las recomiendo A lo que yo he visto, muy bueno, unas carcajadas Pero vamos a continuar con las referencias Es la diosa que te esquía Es día Ok Enojó mucho Cuando videojuegos Con Hades Igualmente le ganó Es día ¡Loki! Ah, el Funko Ok Muchos referencias un ratito Ahí mueve, ahí mueve, ahí mueve Ok Con las que más se juntaba Rivalidad, rivalidad No puede dejar de mover la cabeza Muestra el ritmo La disco Luego echaron una siesta Alguien acechando está Es día Bríapo es un dios muy guarro Es día Se le acerca con descaro Es día Pero un burro ha rebuznado Vieja logra escapar Híjole Una moza fue a salvar Y sus bebés tiempo después Fundar una gran ciudad Solo rumbo la fundó Que ha quemado la funda Muy buena Muy buena Muy buena Es muy virgen y muy fina La señora Nashville Que mató de sobrinas Tiene un bebé Demasiado tan poco tiempo No puede dejar de mover la funda Igual, hermano, Chan Es día No, no No, no No Es que vete No, pues Muy buena Vimos de repente Que se me fueron Vaya Vaya Algunas Las de baile Si no las reconocí Si son referencias A algo Y de repente Pasaban muchas referencias En un ratito Voy a agarrar Un tramo en especial Porque quiero ver ¿Qué? ¿Qué es las cosas Que tenía este Zeus? Es un pan Una bolsa Con estrella No sé si se referencia A algo Un Nintendo Switch Y un Funko de Zeus Que no sé Si ya estén disponibles Si alguno sabe Si ya hay Funko Se destipando la historia Porque pues eso Ya es mercancía Que se vendería Wow Entonces Pues les recomiendo El canal de Destipando la historia Voy a dejar el link De su canal En la descripción Para que vayan Y se suscriban Y vean el demás Contenidos que tienen Súper recomendado Entonces Si más por el momento Sería todo Si te gustó El video Regálame un like Compártelo con tus cámaras Y suscríbete Para ver más de mi contenido Si te gustó esto Déjame un comentario Y podemos tener ya después Más reacciones Dependiendo Pues Que vaya saliendo ¿Verdad? Que oportunidad nos den Recuérdalo Únete A la evolución Nos vemos Adiós Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!